Quiero decirles que la Agencia Nacional de Infraestructura ha impuesto unas condiciones para poder acceder a la tarifa diferenciada que hemos venido presionando para que se dé. No podemos permitir que esa imposición se materialice porque ese beneficio en el tiempo se irá a perder y nadie podrá disfrutar del descuento de esto. A partir del mes de enero vamos a iniciar una serie de acciones, de movilizaciones, acciones jurídicas los cuales los invitamos a participar masivamente. Vamos a dar una pelea, a seguir dando la pelea por una tarifa justa de este, uno de los peleajes más caros del país y en la puerta de nuestra ciudad.